Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches allá donde te encuentres. Llegamos ya al último módulo de este curso de ventas que estamos desarrollando de forma gratuita para toda la comunidad latina, tanto de España como de las tierras hermanas de América. Contigo, Juan Azuara, de la empresa Recetas de Marketing, Pasión por el Marketing, y hoy pasamos al tema que vamos a dedicar a analizar los resultados. ¿Qué es importante dentro de lo que es la vida del comercial, del vendedor? Pues mirar a nuestro juicio, lo más importante es perseverar cualquiera que sean estos. La vida del comercial es muy dura y como veremos en este capítulo, pues muchas veces se pasa por diferentes ciclos, pero sobre todo lo que hay que hacer es que hay que perseverar, que significa que hay que continuar sean cual sean los resultados. ¿Por qué? Porque al final esto es una carrera de largo plazo y en esa carrera de largo plazo al final puedes conseguir esos resultados. Desgraciadamente, pues no podemos conseguir todos los negocios, seríamos pues auténticamente unos genios. Por lo tanto, la moral del vendedor pues es cíclica. Unas veces lo vamos a ver todo bien y otras veces lo vamos a ver pues todo mal y vamos a estar profundamente abatido. Por eso es necesario una gran resistencia física para poder desarrollar nuestro trabajo. ¿Qué te recomiendo? Pues dos cosas. Primero, perseverancia. Hay una frase que decimos en España que es que el pesado siempre triunfa, por lo tanto hay que perseverar. Es decir, cuando tú creas que hayas encontrado tu camino, pues tienes que continuar, tienes que estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque esta es una labor que a medida que tú vas funcionando, tú te vas posicionando. Y si tú en tu localidad o en tu área o en tu país te vas desarrollando y te vas posicionando en un segmento de mercado, pues al final la gente te va a conocer por lo que eres y por lo que trabajas y la gente te va a buscar. Por lo tanto, perseverancia. Y también pues hay que tener lucidez. Lucidez para analizar los éxitos y los fracasos. El éxito. Cuando conseguimos ganar, cuando el vendedor gana, pues rara vez nos planteamos el porcentaje ¿Por qué? La conclusión normalmente es porque lo hemos hecho muy bien, porque somos los mejores y porque nos vamos a preocupar cuando hemos conseguido en definitiva lo que nosotros buscábamos. Ahora bien, si estudiásemos los motivos del éxito, obtendríamos enseñanzas muy aprovechables. Es decir, el éxito hay que analizarlo también. Hay que sacar las conclusiones y hay que repetir aquellas conductas que nos han resultado pues atractivas. ¿El fracaso? Bueno, pues cuando pese a todos nuestros esfuerzos el cliente compra a otro proveedor, debemos visitarle y conocer sus motivaciones. ¿Por qué no nos ha comprado? Bueno, pues ahí descubriremos que, pues a lo mejor que no hemos percibido cuál era realmente su necesidad y sobre todo cuál era su deseo más ferviente. Y como te digo ahí, curiosamente, es más importante la entrevista quizá de motivación de por qué no se ha producido una determinada conducta más que por encima de buscar lo que es los motivos o las entrevistas de ventas. Como conclusión, ¿qué te diría? Fundamentalmente, que no te dejes abatir nunca y no se te ocurra volver a la oficina y encerrarte. Lo que tienes que hacer es seguir prospectando y mantener la confianza de que con el tiempo conseguiremos lo que es la información. Vamos a ver cómo tratar y cómo transmitir la información. El vendedor es el hombre de la empresa que más información recibe del cliente. Normalmente somos hombres de acción, que no somos amantes ni de papeles ni de informes. De todas formas, la cumplimentación de esos informes es la forma que tenemos en las empresas para que la información viaje. Debemos de comprender que esa información es vital para la empresa. Por eso, el jefe de ventas o el director comercial debe dar respuesta a los diferentes informes que solicita. Porque si no da respuesta a las peticiones de información, los informes se dejan de rellenar. Es decir, es muy importante que tengamos claro que cuando nos piden un informe y cuando lo rellenamos, tenemos que recibir la información de que, bueno, eso está bien o está mal, esto es lo que estás haciendo, qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, etc. Si no, realmente la vida del vendedor es todavía más dura porque además entiende que aquello que hace no sirve para nada. Vamos a ver las teorías de un economista italiano, concretamente Pareto, y lo que es la eficiencia. Bueno, pues Wilfredo Pareto fue un economista italiano del siglo XIX y principios del XX que sacó lo que es la regla 20-80, que viene a traducirse como que el 20% de las causas provoca el 80% de las consecuencias. Y eso lo podemos comprobar en muchas partes o en muchos aspectos. Por ejemplo, el 20% de la población mundial disfruta del 80% de la riqueza. El 20% de los artículos te generará el 80% de tus ingresos. Y el 20% de los clientes te generará el 80% de tus ventas. Esto es una cosa que los comerciales muchas veces no llegamos a entender y es duro. Es decir, yo me pongo como ejemplo, hombre, pues mira, ahora que ya llevamos la mayoría del curso, bueno, pues nosotros, nuestro principal fuente de ingreso es la formación ocupacional en el CERVEI Valencia de Educación, digamos para la Administración Estatal Española. Y eso supone el 80% de nuestros ingresos. ¿Y eso es malo? No, sencillamente, pues evidentemente nuestra actividad principal es esa. Y a partir de aquí, pues generamos todo lo demás. Te diversificas. Por ejemplo, estamos desarrollando este curso de ventas, que es una forma de promoción, pero en el fondo también lo que buscamos es, pues bueno, extendernos. Pero bueno, nuestro producto estrella es ese y supone, como te decía anteriormente, pues prácticamente el 80% de nuestros ingresos. Hay una regla, que es la regla ABC, que significa que vamos a coger los clientes de la empresa y los vamos a dividir. La regla ABC significa que el 20% de tus clientes te va a suponer el 60% de tus ventas. El 20% siguiente te hará llegar hasta el 80% y el 80% de los clientes, que son los que llamaremos los clientes C, te permitirá conseguir el 100% de las ventas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues nos podemos encontrar en la siguiente situación. Cuando una empresa, es decir, tan malo es que una empresa tenga solamente un cliente, como que tenga un sinfín de clientes pequeños, que al final no le hacen tener la suficiente presión. Y me explico. Hay empresas que tienen un único cliente y que trabajan únicamente para ese cliente. Ese tipo de empresas lo que tienen es una enorme concentración de riesgo, pero son muchas. Por ejemplo, pues fijaros, en Castellón, en Valencia, la principal industria, curiosamente, es la de hidrocarburos. Y la segunda industria es la planta de producción de vehículos Ford en Almusajes. Bueno, pues hay muchas empresas que trabajan única y exclusivamente para Ford. Y desde ahí podríamos nombraros muchísimas empresas que fabrican radiadores, que fabrican tapicerías, que fabrican todo tipo de productos. Y si tu empresa vende productos para, por ejemplo, automoción, pues al final puedes tener en tu zona siete, vamos, siete, cinco o seis fábricas de vehículos, contando que España es un país especializado en la fabricación de vehículos. Pero realmente tienes una concentración muy importante. Y eso pasa muchas veces. Yo siempre que se me dan esas circunstancias, los empresarios me vienen a decir, hombre, más vale tener un buen cliente que no tenerlo, lógicamente. En cambio, la otra situación también es complicada cuando tienes infinidad de pequeños clientes. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a hacer una acción comercial, como tienes que dividirla entre tantos, pues al final no tienes la suficiente potencia para poder ser útil en lo que es tu funcionamiento. Por eso, ni muchos ni pocos utilizad la regla de ABC, que es el 20% el 60%, el 20% el 80% y el 60% restante nos permite llegar al 100%. ¿Para qué nos sirve la clasificación de clientes? Bueno, pues nos sirve para ver lo que Pareto en su momento definió como la eficacia. Y que viene a decir esta frase, quien dice eficacia, dice rentabilidad. Bueno, pues evidentemente, cuando nosotros ya tenemos el gráfico ABC, aquí vamos a realizar un monográfico en Excel para que puedas ver cómo se calcula. Bueno, pues es muy sencillo. Cuando tú tienes tus clientes, los ordenas por valor de compras de mayor a menor y luego lo que haces es que sencillamente puedes fijar unos determinados objetivos en función de su clasificación. Tus clientes A, si suben un 5%, pues ya serán una buena cifra de negocio. Los clientes B, pues que intenta conseguir que lleguen al 15% adicional y tus clientes C, pues por ejemplo, que suban un 25%. ¿Qué quiere decir con esto? Que al cliente que te compra un millón de euros, pues un 5% es un porcentaje interesante. En cambio, al cliente que te compra, pues por ejemplo, pues 3.000 euros, pues un 25% pues le supone prácticamente pues 750 euros más. Por lo tanto, son objetivos que tú puedes conseguir. ¿Al mismo tiempo qué hacemos? Bueno, pues al mismo tiempo lo que conseguimos es que fijamos nuestros esfuerzos comerciales en función de la característica. Por ejemplo, a los clientes A los visitamos todos los meses, a los clientes B de forma trimestral y a los clientes C, pues lo haríamos de forma semestral. Y al mismo tiempo, pues nuestros esfuerzos de marketing también los vamos a dividir en función de la clasificación. A los clientes A nos interesa tenerlos contentos, por lo tanto, van a tener un presupuesto, por ejemplo, que acepten lo que es el catálogo, expositor, formación para su personal, intranet, etc. Los clientes B, pues por ejemplo, pueden tener un catálogo y un tríptico y los clientes C, pues evidentemente les vas a dar un tríptico porque no vas a poder generar mucha cosa adicional. Como verás, no tratamos a todos los clientes por igual porque no todos nuestros clientes son iguales, pero siempre tenemos que valorizar el esfuerzo que hace cada uno de forma que cada uno se considere único y especial. Vamos a ver el análisis de las visitas. Bueno, pues el análisis de las visitas, pues yo te recomiendo que lo hagas lo más pronto posible. ¿Por qué? Porque después de cada visita es importante analizar las probabilidades de éxito, medir las desviaciones entre las previsiones y los objetivos y los resultados de cada visita. Por ejemplo, tendríamos que plantearnos una ficha de cliente de la siguiente forma. datos de identificación, como siempre, nombre, potencial, objetivo de la visita, fecha, pero luego es importante que tengamos claro que, pues, ¿cuál ha sido el mensaje expuesto? ¿El cliente ha apreciado el mensaje? ¿Qué argumento le atrae más? ¿Se le han expuesto todos los servicios? ¿Se le ha propuesto una demostración? ¿Se le ha propuesto un ensayo? ¿Se le ha pedido una decisión? ¿Se ha obtenido un pedido? ¿O cuál es la fecha de la próxima visita? Y a partir de ahí podremos hacer previsiones. ¿Por qué? Porque nosotros, como vendedores, pues, hombre, esto va innato con la profesión. Siempre, cuando salimos de la visita a un cliente, siempre pensamos a ver si en el futuro, pues, vamos a poder conseguir que esas visitas, pues, se conviertan en resultados. Prevenir el futuro, pues, ha sido una de las cosas que el hombre ha hecho siempre. El campesino con su cosecha siempre está mirando al cielo. El general siempre quiere ver cuál es el resultado de las batallas. El estudiante quiere saber cuál va a ser su carrera. Y el vendedor, en definitiva, lo que busca desde la noche de los tiempos es el resultado de sus gestiones. Evidentemente, definir el futuro es prácticamente imposible, pero sí que podemos definirlo de la forma más probable y, sobre todo, reducir la incertidumbre. En definitiva, se trata de dirigir el cambio y no abandonarse al azar. Forzar al destino realizando previsiones de objetivos y resultados y actuando para que las realizaciones se realicen. Porque, en definitiva, la vida del vendedor se puede definir en esta frase que dice que la luz del buen vendedor hace que se aclare lo negativo creciendo lo positivo, recogiendo los frutos que no son otra cosa que los beneficios de nuestros clientes. Muchas gracias. Te dirigió la palabra Juan Azuara, de la empresa Recetas de Marketing Pasión por el Marketing, en este curso de ventas que esperamos que esté siendo de tu agrado. Muchas gracias. Y aquí tienes nuestros datos para cualquier tipo de contacto que quisieras realizar. Gracias. 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 Gracias.